Bienvenido amigos a una nueva edición del IFBB Weekly News Éxito del fitness y el físico-culturismo en los Emiratos Árabes Unidos Tras el éxito de la celebración de la primera edición del Mr. y Miss World Showdown en Fujaira en la que un gran número de atletas se dieron cita sobre el escenario en un campeonato que fue todo un gran espectáculo El éxito de nuestro deporte continúa en los Emiratos Árabes Unidos con la celebración del próximo Mr. Universo de Abu Dhabi que tendrá lugar del 17 al 18 de diciembre con motivo de la celebración de la Feria Internacional del Fitness y Deportes de Abu Dhabi Un gran número de categorías tanto masculinas como femeninas competirán por este prestigioso título en un evento que contará con premios en metálico y Pro Cars para los ganadores absolutos No puedes perdértelo Desde Abu Dhabi comenzaremos la siguiente temporada con otro importante evento Night of Champions 2023 Ya publicado en el calendario de la IFBB Contará con 38.000 dólares de premios en edición amateur y 60.000 dólares en la profesional No pierdas de vista nuestra web Nos espera un gran 2023 Campeonato Nacional y Congreso Electoral de Mongolia Se ha celebrado el Campeonato Nacional de Mongolia en el que han resultado ganadores Enjing Ungan Bayar en la categoría de culturismo Enzarul Batzorí en Menfisic Oyundari Chinbat en Bikini Fitness y Ikebaku Ochipurev en Fitmodel entre muchos otros En el marco del evento se ha llevado a cabo el Congreso En el que el presidente Señor Ochipure Gambatar Ha sido el reelegido presidente de la Federación de Mongolia Amar Baksh, secretario general El campeonato contó como invitado especial al atleta coreano múltiple campeón del mundo en culturismo de hasta 70 kilogramos El señor Kyungyung Nam Campeonatos de Hong Kong Organizado por la Federación de Hong Kong y su presidente, el señor Ben Lo Ha tenido lugar este magnífico campeonato en el que han resultado ganadores Yuan Chi Han en Classic Bodybuilding Kuok Sao Ho en Menfisic y Aang Ka Po en Bikini Fitness Enhorabuena para todos Campeonato Mundial Masculino Junior Copa del Mundo Masculina, Master y Senior y Campeonatos Masculinos de Fitness Challenge Organizado por la Federación Iraní ha tenido lugar el Campeonato Nacional de Fitness Challenge En un impresionante estadio un gran número de atletas ha competido por ser el campeón nacional Un evento que sirvió de preparación para el próximo Campeonato Mundial Masculino Junior la Copa Masculina Master y Senior y el Campeonato Mundial Masculino de Fitness Challenge que tendrá lugar entre los días 7 al 11 de diciembre en Teherán Curso de Entrenador Personal en Irak Organizado por el presidente de la Federación de Irak el señor Faez Abdul Hassan Sawadi recientemente galardonado con el Grado de Excelencia en Entrenamiento y Ciencias del Deporte por la Universidad de Alejandría en Egipto e impartido por el profesor Mauricio de Arruda se ha llevado a cabo una edición del curso de Personal Trainer de la Academia de la IFBB en la ciudad de Bagdad un gran número de participantes ha tenido la oportunidad de formarse y comenzar su carrera como entrenadores reconocidos por la IFBB Atleta de la Semana inauguramos una nueva sección en el informativo para dedicar una mención especial a las figuras destacadas de nuestro deporte en esta edición queremos presentar a para una nueva edición del IFBB Weekly News